Vamos a Olivia. Olivia, le mandamos un beso. Un beso a Olivia. Vamos Julia, concéntrate, son acciones, son verbos. El juego es muy bueno en este juego. Si no te sale, decí paso. Seguí, no pierdas tiempo. Ponele que sea bueno, ponele. Dale, turco, lo tenés que dar todo. Tiempo. Escalar. No. Subir. No, pasa, pasa. Paso, paso, paso. Ahogado. Parecido. Devolver. No sé, paso. Pasa. Dale, turco. Ahí está. Pinchazo, pinchazo. Sí, sí. Estivar. No, parecido. No sé. ¿Qué está haciendo? Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Dale, turco. Ahí está. Esperando el colectivo, mirando la hora, la hora. Esperar, esperar. Paseá, paseá. No. Pasá. Pasá. Paso, paso. Nadar. ¿Cómo? Nadar. No. Paso, paso. Aterrizar, bien, ¿ves? No, turco, no estuviste bien. ¿Cómo lo voy a hacer bien? No, no estuviste bien. Te lo voy a decir. Mirá, esperar. Inyectar. Esperar. Crecer. Crecer, crecer, crecer. No, 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 no. No soy metada. Escalar, no. Escalar, ¿no? Escalar, ¿no? Atajar, ¿no? Yo soy burra, pero vos hoy no estuviste bien. Es porque tirás. Es porque tirás. Es porque tirás. Es porque tirás a mi socia en contra, ¿no? No, quiero que pienses vos lo que estás haciendo en el programa. Si lo venís y lo dás. No, porque empezó a hacer así, te voy a escalar. Claro, claro. No, no se vio bien lo que hizo el turco. No me gustó. Me voy a enojar. Mirá. Mirá.